Hola amigos Hoy en mi graduación No les había dicho pero Hoy me gradué de secundaria Y pues espero que me acompañen Y pues los quiero llevar conmigo Entonces les estaré mostrando Algunas partes del día O que pueda grabar Si Entonces Vamos allá Bueno amigos pues ya Ya me cambié, ya me bañé Y ahorita vamos a la misa Son las 10 Entonces ahorita les muestro Bueno amigos ya estamos Aquí en la misa ya terminó Solo falta que los compañeros tomen las fotos Ya para ir a nuestras casas Y después del festival Ya va a ser en la tarde Les voy a mostrar un poco ¡Suscríbete! 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 Bueno hasta que salgan los muestro más Bueno amigos ya salimos de misa Hola, aquí estoy con los maestros, la maestra Reina, acá tenemos a la maestra Sisi, la más guapa de las maestras, bueno todas son guapas, la verdad, acá está Teresa, a Londra, una de mis amigas, y acá la directora que está muy ocupada, y ese es mi profesor, bueno, ya todos salieron y pues ya nos vamos. La maestra Reina 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 Y en primer lugar, Mendoza González Manuel de Jesús con un promedio de 9.2. La maestra Reina Demosle un fuerte aplauso Aplausos La maestra Reina 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 y Diana acá está mi amiga Malena que te presento a mi graba las cosas hola, muchas gracias bueno, acá otra nueva amiga ¿a dónde te llamas? Monse Monse y luego a a su mamá de hola a la mamá de Monse nuevas amigas nuevas amigas felicidades mi hija muchas gracias de nada, muchas gracias muchas gracias a mi hermano muchas gracias mi tío ¿me va a dar bien? sí, muchas gracias acá ¿quién nos falta? ¿a qué nos falta? ¿a qué nos falta Graviela? acá mi hermosa amiga Graviela ¿a qué nos falta? no, no, no 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 ¡Ay, cómo olvidará mi amigo, mi mejor amigo, William! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, 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 dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, uno, dos. ¡Cató micrucho! ¡No, quiero que ¡p LIVE! ¡A comñanza, a comñanza! ¡Vaya a chifar que pasamos! Gracias por ver el video.